Esa noche señores, vamos a ver esa noche La presencia de alto nivel Vamos a ver cuantos enamorados, enamorados hay en esa noche Cuando busca la pisa Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Inicia Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Soñamos en ninguna Soñamos en ninguna Verrilla Antes Después Y después Mambo Y después Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Y después Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Y después Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Y después Vamos a ver si de verdad viene una música diferente Vamos a ver si de verdad viene party Y��면 una músicawide